Pues aquí continuamos, en la finca San Miguel, municipio de La Orotava, con la tertulia de Canal 10, espacio de opiniones libres que cada semana, a partir de las 9 y media, los jueves, emite esta casa para el norte y el sur de la isla de Tenerife, en TDT, también para el resto del mundo y de la isla y del archipiélago, nuestra emisión online en www.canal10tv.es, 10 con números. Bueno, están con nosotros Saida González, Lázaro León y Flora Barrero de Coalición Canaria. Nos habíamos ido con el tema del paro, que estaba Lázaro, espera Lázaro, porque voy a empezar a poner el cronómetro de nuevo. Bueno, mientras tanto yo voy hablando. 25, su turno empieza, estábamos hablando de paro, su turno empieza ya. No, que en el caso de que sí es cierto, que siempre nos ha tocado gobernar, tenemos la maldición esa cuando hay crisis en Europa y en este caso en España, pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros gobernamos intentamos que no haya precariedad laboral y que no haya esclavitud laboral, y eso con la reforma laboral ha pasado. Claro, será por eso que la gente entra en el paro, para conseguir mayores expectativas de encontrar trabajo. Saida, cuando la gente, tú ves el hartajo y crees en los partidos, como puede ser en este caso vos, o otros partidos, porque no quiero comparar a vos con los otros partidos porque me niego, porque no son lo mismo, es por algo, es porque algo falla. Un padre de familia o una madre de familia que vaya a trabajar al sur y que encima que está trabajando, que la explotan, camareras de piso en este caso, o los que trabajan en hostelería en cualquier sitio, y con su sueldo trabajando 9, 10 horas o 11 horas algunas veces, pero sobre todo en una ortilla de 9 a 10 horas, y no llega a fin de mes, algo falla. Y eso se llama la esclavitud laboral. Sí, sí, pero mira, no, no, déjame, no. Y luego no veas que los que... Las medidas, yo estoy contigo que el trabajo hay que dignificarlo y hay que dar un sueldo digno a las personas. También tienes que pensar en la parte de empleadora. ¿Qué quiero decir con eso? Hemos visto unos datos de hace dos días, donde el incremento del salario mínimo interprofesional ha supuesto que hayan tenido que ir a la economía sumergida 15.000 mujeres de trabajo doméstico, porque 15.000, escucha, 15.000 mujeres del trabajo doméstico han tenido que volver a la economía sumergida en este país por el incremento del salario mínimo interprofesional. ¿Sabes cómo se arregla eso? No lo sé, pero es una medida del gobierno socialista. Pues acabando con el dinero en circulación y cogiendo a los trabajadores y que fiquen por huella de actividad y que esté todo registrado. Yo conozco empresas... Tú sabes que el trabajo doméstico no funciona así, chicos. No, bueno, pero si tú te cargas el dinero en circulación, no va a haber dinero sumergido. Hay una política fiscal en este país que... Hay que dar un dato que... Y yo te voy a dar una solución. ¿Por qué? Pero tu partido no la aplica, así fuera tan fácil. Es que precisamente no todo se hace de un día para otro. Yo quiero decir una cosa, o sea... No, pero es que no estás yendo ni siquiera más allá. La subida, o sea, vamos a ver. Yo creo que la subida del salario mínimo interprofesional es positiva. No, pero vamos a ver. Te digo que... Vas a ver una cosa así. Es positiva que 15.000 mujeres en este país han tenido que volver a la economía sumergida. 15.000 mujeres. Pero vamos a ver, porque habrá que arreglar el sistema para que eso no pase, Flora. Es decir... Pero son datos del ministerio, no lo digo yo. Yo te pongo ejemplos de empresas, como decimos que empresas a veces están mal y hay que ayudarlas. Totalmente de acuerdo. Es decir, si hasta los propios representantes de los trabajadores con medio de Europa le buscan financiación e intentan que esas empresas no cierren. Porque parece, yo que soy sindicalista, parece que los sindicatos somos el demonio entre las empresas, ¿no? Si nosotros, precisamente los sindicalistas, queremos que existan 20.000 empresas. Lo dije el otro día con el tema de Manso Ortega. Pero es que hay empresas que tienen una salud económica muy buena y los trabajadores no descansan dos días. Y los trabajadores no trabajan ocho horas. Y eso pasa. Por eso digo que hay que regularlo. Pero para eso está la inspección de trabajo, cielo. Pero sabemos que la inspección de trabajo no da de sí. Pero ahora es responsabilidad de ustedes, ¿no? Pero, vale. Es de hacer dos años responsabilidad de ustedes. Pero una cosa es la inspección de trabajo que tiene que hacer sus labores y para eso tiene que tener funciones. Que no la hagas. Que hagan las labores de inspección, ¿vale? Y hacer unas labores de especie correctas. Otras son las medidas económicas que tú tienes que desarrollar porque ustedes podrán decir que el salario mínimo interprofesional no sea 1.000, sino 2.000. Pero esos 2.000 euros que puede llegar a ser de salario mínimo interprofesional tienes que pagarlo a alguien, ¿no? Tiene que pagarlo a los empleados, los empleadores. ¿Y los empleadores qué hace? Si no pueden pagarlo o se quedan con la mitad de los empleados, por lo tanto aumenta el paro, que es lo que está sucediendo. O reducción de jornada laboral. O reducciones de jornada laboral que al final... O cierre de empresa. Dan lugar a... Bueno, el cierre de empresa ya es lo último porque eso ya destruye totalmente el empleo. Entonces, si ustedes lo que están vendiendo, ¿qué es lo que venden ustedes? Ustedes venden trabajo de calidad, trabajo de... ¿Y tú sabes cómo se consigue todo eso? Cuanto más trabajo hay en circulación, los empleadores, para conseguir trabajadores, tienen que incrementar los salarios, para coger y robar trabajadores, ¿no? Pues lógicamente, cuanto más empleo se genera, más posibilidades tienen los empleados de poder tener un mejor sueldo. Ustedes no, ustedes empiezan la casa por el tejado. Y eso hace que el tejido empresarial se vaya rompiendo y se vaya resquedazando. Y por eso, no por las crisis que le vienen las maldiciones cada vez que ustedes entran por la puerta, no que no estuviera antes, no que no estuviera antes... No, perdona, pero la crisis ya venía. La situación económica no estaba para tirar... Me alegra que digas que ya venía, por lo tanto no es un problema del Partido Socialista. Bueno, vamos, pero por supuesto, y claro que venía, y claro que esta España salió, porque hace ocho años España estaba en una situación cuando ustedes la dejaron, que verdad que ustedes la dejaron, ustedes la dejaron en una situación para el recato. Pero salió con el peso de los trabajadores, ¿eh? Salió con el peso de los trabajadores. Salió con el peso de los trabajadores en el paro, que estábamos con más de cuatro millones de personas en paro. No, 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 porque si tú haces... Pero por favor, Lázaro, más a ver... Si tú haces una reforma laboral, que lo que hace es haber... Pero Lázaro, por Dios, haces una... ¿Y por qué no la han quitado ustedes? ¿Y por qué no la han quitado de gobernar? Pero no para que tú veas, ¿por qué se hizo la reforma laboral? Porque cuando tú destruyes el tejido empresarial, no hay trabajadores para ser contratados por empresas que no existen. Y el problema que esa reforma se tuvo que hacer, era porque la empresa, a la hora de tener que pagar... Que Rajoy dijo que no le va a hacer, por cierto. Rajoy en campaña dijo que no le va a hacer. No, chico, pero es que es un funcionamiento. Ustedes lo que no entienden es el funcionamiento de la economía. Y hasta que no entiendan, que no entienden el funcionamiento de la economía, el problema es que ustedes sistemáticamente destrozarán la fórmula que se crea la economía, que es generando empleo, y la destruyen. La destruyen porque no entienden los conceptos básicos de cómo generar dinero, Lázaro. Mira, yo con el tema de la reforma laboral, que además lo vuelvo a decir y ya me callo. Para que ustedes vean lo que es la reforma laboral y la esclavitud que crea, es que un convenio de empresa prevalece por arriba desde el sectoriano. Es decir, es una locura. Pero no es una locura, es una cosa lógica. Eso es como un sindicato amarillista que lo hace. Pero por favor, vamos a ver, pero es una cuestión de lógica. Lázaro, tú me entenderás. No respetamos eso en el representante de trabajo. No, 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 no. ¿Cómo es posible? El convenio colectivo de comercio, que es a nivel provincial, le afecta tanto a un sector, como puede ser una gran empresa comercial, como puede ser Alcampo, que al señor que tiene una tiendita en los altos de ICO. Entonces, el señor de los altos de ICO, que tiene su tiendita, tiene que pagar el mismo convenio que el provincial. Y por eso, la reforma laboral dijo, oiga, ustedes, pequeños empresarios, que no pueden pagar los salarios que se están establecidos por convenio a nivel provincial, no pueden, ustedes se salen del convenio. Y ustedes aplican el convenio, o sea, o las cantidades de negociación con los trabajadores. Pero vale, como tú dices, pues entonces hemos regulado. Rajoy encima es torpe y reguló mal. No, 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 no reguló mal. Porque las grandes superficies, las grandes superficies o las grandes empresas, se salen del convenio también. ¿Está mal regulado entonces? No, no, está mal regulado, no. No, 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 yo, 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 a mí, yo. ¿Cómo es posible, te voy a poner un ejemplo, cómo es posible que mercadoras, que no es el caso, no es el caso, porque las mercadoras pagan muy bien. No, pues entonces no pongas ese ejemplo, no es posible, porque si das el ejemplo. Pero es que sí voy a citar la empresa. Pero si das el ejemplo, si cito las empresas que no lo hacen, no den ninguna de eso. Bueno, pues una empresa. Pero la realidad es que cuando una empresa puede hacer eso, es porque puede acreditar en sus cuentas pérdidas. No, porque si ustedes solo ven el volumen de negocio, pero no ven todo lo que da. Que ahí te equivocas. No, no, no. Tienes que explorar, intervenga para cambiar de asunto. Al día de hoy prevalece por arriba del sectorial, se llame Mercadona, se llame Hiperdino o se llame la tienda de Juanito Nena. Pero porque un convenio de empresa, un convenio de empresa, que tiene que estar negociado con los sindicatos, tú que eres sindicalista, tú que eres sindicalista, pero tiene que estar... Pero perdona, y los convenios de empresa, al igual que cuando se hacían y mejoraban las condiciones de los convenios colectivos del sector, y ahí sí te puedo hablar yo, porque yo soy laboralista, ¿me entiendes? Los convenios de empresa se hacían para mejorar, mejorar, mejorar... Y sabrás que hay sindicatos amarillistas, ¿no? Sabrás que hay sindicatos amarillistas. Mira, vamos a ver, los convenios de empresa los hacías, teóricamente, para mejorar las condiciones del convenio colectivo provincial, los sectores de la aplicación, déjame terminar. Entonces, en esas mismas condiciones, si eran capaces de negociar los sindicatos y la empresa para lo bueno, también en situaciones económicas, para lo malo, para salvar la empresa, que es lo que le da de comer a todos, sindicalistas incluidos, porque los sindicalistas, aunque estén liberados o no, el sueldo se lo paga el empresario, aunque estén trabajando en otros sitios. ¿Los trabajadores de Cáritas también? ¿Y qué pasa con los trabajadores de Cáritas? Eso lo pagará Cáritas, evidentemente, porque es un trabajo que se paga. A través de las ayudas que recibe el Estado. Pero para eso, para eso, están mezclando una cosa con la otra. No, pero si la empresa... No, porque intentas debilizar a los sindicatos. No, en absoluto. Soy una máxima defensora de los sindicatos. Y la labor de los sindicatos es fundamental, fundamental. Y deberían llegar a ser sindicalistas los mejores de cada empresa. ¿Por qué? Para negociar en condiciones lógicas y óptimas las condiciones lógicas. Mira, cierra, cierra, chicos, cierra flora ya este asunto, porque llevamos 10 minutos. No, 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 pero raza, cierra flora, porque si no no hay tiempo más. Hay un debate aquí con el tema de los convenios colectivos y de las grandes empresas. Pero que este país, quien lo está levantando, son los autónomos. Y este país, este país, este país, es que no se está mirando para los autónomos. No, a ver, una persona que quiera montar un negocio, date cuenta, que tiene que pagar, el seguro creo que van por 300 euros, depende, 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 por los casos que yo conozco. Con la Federación de Autónomos. Mira, lo firmó el Partido Socialista con la Federación de Autónomos. Lázaro, vamos a suponer que tú quieres montar una empresa, tienes que pagar a priori 300 euros por ser autónomo. Después, otros 500 euros si no tienes un local en propiedad. Por alquilar un local. Después, desde que tú lo alquilas hasta que consigues los permisos del ayuntamiento, te pasan 3 o 4 meses. Con lo cual, tienes que tener un patrimonio, tienes que tener un patrimonio en el inicio sin saber que vas a tener ganancia o no. Bueno, ya las empresas se crean sin tanto... ¿Qué quiero decir con ellos? Ahí está el pequeño estanco que se arriesga. ¿Qué quiero decir con ellos? Que en este país no se está pensando en los autónomos. No, eso no es verdad. No, no se está pensando. Eso no es verdad, Flora. Porque lo primero que hace el Federación de Autónomos es cuando llega al gobierno a firmar con la Federación de Autónomos, que no son sospechosos de los socialistas. Eso que tú acabas de decir que no son sospechosos para garantizar las condiciones a los autónomos. Los autónomos están constantemente quejándose de lo que tienen que pagar. Y además, encima, sin derecho a paro. Yo soy autónomo. Sin derecho a paro, tienes que pagar más. Bueno, aparte de eso, es decir, se están quejando constantemente. Pero por eso mismo yo... Y si tienes derecho, tienes que pagar más. Tienes que pagar eso mismo. Pero es que lo que nadie dice... Y en realidad somos trabajadores empresarios. Es una figura muy mezclada en la que al final nos quedamos desprotegidos. Que te queda la indefensión a suerte. O nos federamos o ya, porque no podemos indicarnos. Es decir, que no se tienen que pagar dos cuotas. Se debe pagar una sola y que tengas derecho a paro. Y que tengas derecho a dar ayuda. Claro, no. Pero se debe de pagar una en función de lo que tú factures. ¿Vale? Pero para eso podemos... Pero lo que tú estás pidiendo para ti, un empresario, que tienes cinco empleados... A ver, yo ahora mismo soy autónomo y no tengo a nadie contratado, ¿por qué es imposible? ¿Por qué? Es imposible. Ojalá pudiera yo contratar a no sé cuántos medactores. Porque dices tú, no. El salario mínimo son mil euros. A esos mil euros le tienes que sumar un 30% más de cotizaciones que paga el empresario. Claro, que paga el empresario, con lo cual unos mil... Es a lo que voy, es decir, por eso te digo que cuando yo oigo hablar de las grandes empresas, todo eso sí, pero como conozco un montón de gente que son autónomas... Y es más, conozco gente que quiere montar empresas y me dice lo que... Dice, mira, alquilo un local, en lo que pido permiso son tres meses, el seguro autónomo que está aquí, ¿no? Tengo que necesito seis mil euros. Yo conozco autónomos que cobran menos que los empleados que tienen. Seis mil euros. Claro, o sea, vamos a ver, es que yo precisamente, eso es una cuestión, claro, debe ser de básica empresarial. Yo no voy a contratar a alguien si no puedo mantenerme a mí mismo, ¿no? Claro, pero si tú quieres mantener tu negocio abierto y necesitas hacer turnos, necesitas tener trabajadores. Yo quiero gobernador de siempre. Y al final el empresario tiene que pagar la seguridad social religiosamente, Hacienda religiosamente, porque además, si dejas de pagar estás muerto porque se te va incrementando la deuda. Si tú eres un autónomo, te va mal y dejas de abonar cuotas a la seguridad social, luego te quedas en la indefensión absoluta. No tienes ni derecho a prestaciones sociales, ni tienes derecho a nada de nada. Si hay que pagar sus seguros sociales, sus declaraciones, o sea, la parte de que va correspondiente a Hacienda, pues hay autónomos que cobran menos que lo que cobran sus trabajadores. Y eso es una realidad también. Vamos a ver, claro que hay autónomos que cobran menos, eso está claro. Pero volvemos a lo que ya lo habíamos hablado antes. Hay un problema de política fiscal en este país y todo el que puede defraudar. Y eso es así. Y tú, yo y ella. Yo creo que en ese país hay mucha gente errada. Sí, pero no. Yo no quiero defraudar de fraude. 12 minutos de bloque. 12, ¿no? Es que tenemos 5, me queda 5, 6, 7, 8. En 10 minutos, ¿nos va a dar tiempo? España es el país que más defrauda. Pero lo curioso es que cuanto más defraudas cuando está el partido sucesista en el gobierno porque vuelves a subir la economía en negro. Bueno, la próxima vez, ¿cuáles son los picos más altos de defraudación? Vamos a dar el dato de las 15 minutos. Cerramos este papá. Bueno, si hay gente que cobran tanto... Escucha, sin trabajo no hay vivienda. No hay nada. Sin trabajo no hay nada. Arona y Adeje, ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, exigen acabar con el atraso histórico en materia de vivienda social en el sur de la isla. El alquiler, los precios del alquiler siguen al alza, sobre todo en las zonas turísticas del sur. Los alcaldes piden unidad de acción entre administraciones y empresarios. Dicen que la falta de viviendas cercanas a las zonas de trabajo contribuyen en gran medida al colapso de las carreteras de la zona. Y culpan a los anteriores gobiernos autonómicos de esta situación. Aquí ha habido un factor nuevo que también es el tema del alquiler vacacional. Es decir, en Ancheta, en La Laguna, en el barrio Ancheta, en La Laguna, ustedes entran ahora en la página web y hay alquiler vacacional en Ancheta. Es decir, eso es lo que ha hecho subir el precio medio de la vivienda. Y después hay otro tema que es verdad, no se ha podido construir por la crisis económica, nuevas viviendas sociales. Y después yo creo que el tema de las viviendas, creo que hay que hacer una política de vivienda donde hay que fomentar el alquiler más la propiedad. ¿Por qué le digo eso? Porque es una tendencia de todos los países europeos. Porque la vivienda social es para la gente que lo necesita, ¿verdad? Y vamos a pensar que la gente que lo necesita, sus circunstancias económicas cambian. Porque cuando sus circunstancias económicas cambian, tú afrontas tu vivienda. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser, como yo fui concejala de vivienda, y te encontrabas con algunos casos excepcionales, pero los había, de que personas que se les daba una vivienda de protección oficial, después su economía mejoraba y tenían una segunda vivienda. Y la primera, es decir, casos de eso vemos un montón. Y además era imposible este parque de vivienda, que eran de 5.000 viviendas, de que se pudiese controlar. Te enterabas de los casos porque te lo decía el vecino. Mira que ahí ya no vive la doña, vive la hija. Pero es que es verdad que hay una necesidad de vivienda imperiosa. Pero yo creo que también hay que fomentar un parque público de vivienda, de alquiler, pero que se vaya renovando a medida de que las circunstancias económicas cambien de las personas. A mí me parece que esa es la clave. Yo estoy convencido con eso, pero una vez más te das cuenta que si podemos, engañamos a la administración y si podemos, engañamos a todo el mundo. Es decir, tienes unas mejores condiciones y sigues teniendo la casa. Pues eso pasa con la política fiscal y con todo. Eso, por ejemplo, en Austria no pasa. Claro, pero porque nosotros tenemos un problema, y eso es una autocrítica, son europeístas porque estamos dentro de Europa. Pero si nos dejan, estaríamos en otro sitio. Es decir, y es así. Y eso es lo que hay que corregir. Y hay que corregirlo, está claro. Y yo estoy de acuerdo. En el caso de ICO, si hay vivienda, lo que pasa es que no están entregadas, por lo que hemos hablado. Pero hay unas alrededor de 400 que se hicieron con un convenio con Visocam. Pero está claro que en el sur, tal y como está, y con la vivienda vacacional, y aún así en ICO, los arquiles están por las nubes, porque es verdad que no son entregas a escala, hay edificios cerrados y hay otros edificios arrendados completamente con viviendas vacacionales. Y eso... Pues imagínense núcleos como los cristianos, las Américas, Paña B, garantía de sol. Es donde deben también haber viviendas para los trabajadores. Mira, viviendas vacacionales sin personal, porque saben que te dejan una caja fuerte, donde tienes que poner una clave sin personal. Y sin cotizar a la Seguridad Social. Vale, sin una clave que te mandan por WhatsApp. En la laguna está, que me quedé alucinada el otro día. Te mandan una clave, coge la llavita, abres con la clave que te dicen, después cuando se vaya el inquilino, mandas a la doña a limpiar, sin personal. Es decir, 100% de beneficio. Sí, y además después eso dificulta la convivencia entre los vecinos. A mí no me gustaría vivir en mi edificio con dos apartamentos de alquiler vacacional, porque eso significa movimiento, destrozos... Seguridad, inseguridad. Hay que cambiar primero la normativa de alquiler para que las personas que tienen vivienda y que la puedan alquilar no opten por la seguridad que te da la vivienda vacacional. Y claro, no es lo mismo cobrar 300 euros por un día que por un mes. Pero eso también es circunstancias excepcionales, porque la realidad es que tampoco a todos aquellos que tienen vivienda vacacional, sí, la retiran del mercado, pero no están cobrando permanentemente, que esa también es la parte que no se cuenta. Es decir, esto no es un negocio la panacea. Habrá gente que sí que lo tenga en alquiler constante, pero muchos de los que han puesto en su vivienda en alquiler vacacional, tienen esa expectativa de que les suceda, pero no les sucede. Y al final tienen su casa de vacía. Lo que está sucediendo es que si yo tengo una vivienda, yo se la doy a esta empresa, que esta empresa tiene varias viviendas para vivienda vacacional y me pagan el mes completo. Y después es la explota, naturalmente. Pero dependiendo. Y aquí hay hasta, ya empezamos a ver multiniveles y todo. Al final, algo que originariamente... Pues hay que regular esto, porque... A ver, pero eso es la naturaleza humana, evidentemente. Algo que empezó originariamente como un rollo de compartir casas entre, bueno, una economía normalizada... Sí, hacer viajeros de mochila. Economía compartida, pues se ha convertido en un negocio, pero en un negocio que ni siquiera... Hombre, en el caso de que se la alquilen y te dan el alquileres, porque esa vivienda concretamente tiene unas posibilidades absolutas de estar sacándole un rendimiento, pero que muchísimas casas de alquiler vacacional están vacías, porque los propietarios no se arriesgan a alquilarla de manera de un tiempo, una temporada grande, porque tienen el miedo a luego no poder sacar al inquilino... Pero el alquiler vacacional ha hecho subir el precio de los alquileres. Claro, porque... Por eso introducí este dato. Los precios de los alquileres están como están por el alquiler vacacional. Sin duda, sin duda. Es que hay profesores de los médicos que vienen de otras viles y no tienen dónde quedarse. Eso está pasando. Y, por ejemplo, en el sur... Los maestros, por ejemplo... Los trabajadores del sector servicios, de la hostelería, tienen verdaderos problemas de alojamiento para poder encontrar una casa cerca de donde trabajas. Que muchos se están alojando en los propios hoteles en los que trabajas. Imagínate qué cosa es eso, que terminas de trabajar y te vas a la habitación de al lado. Claro, es un mal vivir al final. Bueno, chicos, cambiamos de asunto. Eso se llama precariedad laboral. Porque hay una cuestión que a nosotros esta semana nos ha preocupado y es el tema de la educación. Alumnos canarios suspenden en matemáticas y ciencias, según el último informe PISA. Son los peores resultados de una comunidad autónoma española en estas dos materias. Canarias se sitúa a la cola de la cola en esta materia. El sindicato STEC valora al informe PISA como incompleto. Dice esta organización sindical que los resultados que hemos obtenido son el fruto de la precariedad y las carencias que en materia de educación pública existen en las islas. Entienden que estos resultados se explican por la mala situación socioeconómica que hay en el archipiélago con altos números de desempleo y con los salarios más bajos del país. Tienen razón en el sindicato, ¿no? Tienen un niño en edad escolar. Y lo que está claro es que los profesores tienen, con las nuevas adaptaciones, con los nuevos adultos, tienen un tiempo delimitado para dedicarle a cada niño. No es lo mismo que un profesor... Como nosotros aquí a cada tema. No es lo mismo que un profesor se pueda dedicar a 15 niños que se tenga que dedicar a 28. Máxime, o sea, yo creo que la forma en la que estamos configurando nosotros, bueno, pues la forma en la que estamos enseñando a nuestros niños bueno, pues el problema es primero por el número de niños que están en clase. Que estamos cerrando colegios porque cada vez en Canarias nacen menos niños cuando la realidad es que tendrían que mantenerse abiertos dividiendo a los niños para que las clases tuvieran menos niños para que los profesores pudieran prestarle más atención a los 14, 15 niños que tienen que ya me parecen bastante. El fenómeno de la escuela unitaria ya es casi anecdótico, ¿no? En el archipiélago, ¿no? Antes era más habitual. Claro, pero... No es necesario con los colegios que tienes, con la planta de colegios que tienes. No es necesario. La unitaria, por ejemplo. Ah, no, no, no. Yo lo que digo es que las clases tienen que tener un máximo de 15 niños para que los profesores... Que esos son los modelos de éxito. Lugares, profesores y clases donde los niños son un número reducido de personas, de niños, ¿no? Para que el profesor pueda asistirlo. La segunda, el tema de la inclusión de los niños con discapacidad dentro de las aulas tiene que ser real. No puede quedarse solo de boquilla. Es decir, cuando hay niños en una clase que tienen una discapacidad, por lo que sea, ya sea autismo, que cada vez hay más niños con autismo, bueno, pues cualquier clase de discapacidad tiene que tener una persona de apoyo al profesor de origen. El profesor inicial, el titular, no puede estar con 30 niños más un niño que necesita una atención especial. Y esa, bueno, porque al final todo es lo mismo. Y te lo digo yo que tengo un niño con discapacidad, ¿eh? Por eso te digo, y que pido, pido al gobierno de Canarias que los niños con discapacidad tengan asociado una persona de apoyo que además es que lo piden los profesores, lo piden, lo exigen. ¿Por qué? Porque no pueden hacer... Yo hice toda mi EGB en el Colegio Camino Largo en La Laguna y durante toda la EGB teníamos siempre alumnos con discapacidad auditiva, con problemas... Diversidad funcional. Diversidad funcional, sí, claro, claro. Yo también lo digo, ¿eh? Y me han dado un par de días, por eso... La manera en la que se organizaba en aquel entonces era que estos alumnos compartían parte del tiempo en la clase y otra parte se iban a una atención especializada, ¿no? Pero la realidad es que hay niños que necesitarán salir de clase... Claro, pero si realmente tú apuestas por la inclusión, tienes que apostar por una inclusión real. Y la inclusión real solo la tienes teniendo un apoyo real, en clase real, con el resto de los niños y con la profesora titular o el profesor titular que apoye a los niños en clases que lo necesitan. Porque no es posible materialmente para una persona, para un solo profesor, dar cabida a 28 o 30 niños. Es imposible. Y mientras no se cambien esos formatos, mientras no se llegue a un gran acuerdo y ahí tenemos que estar todos los partidos políticos de acuerdo y no hacer políticas con la educación y dejar de hacer política con la educación... Aquí tiene que haber otro consenso en este país ya de una vez, ¿no? Con la educación, ¿o no? Pero es que lo tiene que haber en el empleo también. Tienen que llegar esos consensos porque si no seguiremos con Infono y Espisa que nos dejan a la altura del Betún y nuestros niños, que es lo peor de todo, van a tener una educación muy mala para poder enfrentarse a los retos del futuro. Mira, hay temas que no pueden estar supeditados a los cambios de gobierno. Pacto de empleo, pacto de sanidad y en el tema de pacto de educación con todas las leyes que hemos tenido al albor de los cambios de gobierno. Pero lo que sucede es un tema mucho más profundo de un informe de PISA que diga que estamos a la cola en el tema educativo. Es decir, antes era impensable, cuando tú llegabas a la universidad y yo lo escuchaba a muchísimos profesores de la universidad, tenías un nivel. Y era impensable tener faltas de ortografía. Todos veíamos en el instituto todos los libros que nos hacían leer y que tenemos una cultura y a la hora de expresarnos... Sí, cualquier materia se podía suspender simplemente por las faltas de ortografía. Exactamente. Y había un nivel, cuando llegabas a la universidad llegabas a un nivel y lo que dice todo el sector, los profesores de la universidad, es decir, ahora no sé los motivos. Bueno, sí lo sabemos, pero hemos bajado muchísimo el nivel empezando por la expresión oral a la hora de expresarse y todo eso. Claro, si no se lee y no se comprende lo que se lee, no se tiene vocabulario. Y yo me he encontrado con chiquillos, con 18 y 20 años, los auténticos, lo que se dice, ninis. Eso era impensable. Antes estudiabas o trabajabas. Esto de que estés en tu casa porque quieres un año sabático, con 20 años no. Pero páratelo tú si quieres. Con 20 años no existen años sabáticos. Vale, no existen años sabáticos con 20 años. Eso lo tienes cuando te lo puedas permitir. Entonces yo creo que hay un problema también, no solo con el bajo nivel educativo, sino con los ninis que hay en esta sociedad. Es decir, hay niños en este momento, chicos y chicas con 20 años. Pues yo no he hablado, ¿eh? Así que hay un gallo que se calle. Pues no puede ser. Vamos a dar un minuto extra. No, no, no. Hay con los ninis que no sabemos qué hacer. Esperen que se me volvió loco el gallo. No, que no sabemos qué hacer, que no sabemos. Y esto es una... Es decir, o estudias o trabajas. Y en esta vida, excepto que te ganen la lotería primitiva, esto es así, esto es así. Pero que de verdad a mí me preocupa que tengamos una población juvenil que con 20 años no está haciendo nada. Yo con el tema del sindicato, hay algo, para no hablar todo lo malo tampoco, porque yo creo que también es verdad lo que ellos decían. Decían que el entorno, que vivimos en una isla, no somos tan buenos en matemáticas, pero sí en... En habilidades sociales. Exacto. O sea, y yo pongo el ejemplo... En inteligencia emocional. Exacto. Pongo el ejemplo de Galicia otra vez. Es decir, en Galicia debe ser que allí hace mucho frío, que los más que aportan, la comunidad que más aporta secretarios a los ayuntamientos, que se llaman secretarios generales, ¿no? No, secretarios generales. Secretarios secretarios. No secretarios. Pues eso. Pues era en Galicia, o sea, también es verdad el entorno. A lo mejor habrá que modificar muchas cosas, como dices. Sí, el frío hace que estudies y aquí nos echamos a la calle, ¿no? Aquí nos echamos a la playa. Bueno, chicos, que estamos de verdad sin tiempo y nos faltan los aguacates de oro y cáscara de plátano, se nos quedan dos asuntitos que yo creo que son importantes que abordaremos esta vez y la semana que viene, ¿vale? Que esta semana nos hemos olvidado de las Teresitas, pero bueno, estamos dejando reposar ahí para contarles más cosas... Están arrojando datos. Más adelante. Estamos recopilando datos. Bueno, transparencia. Aumenta la opacidad en las instituciones canarias. Ocho ayuntamientos de Tenerife suspenden. Me llama mucho la atención, guía de Isora. Bueno, vamos, aguacates de oro y cáscara de plata. Pues bueno, mi aguacate... Hoy es el día de las personas con discapacidad. Pues mi aguacate de oro va para... No solo para todos los que van superando el día a día de sus retos personales y, bueno, pues todos los problemas que a su alrededor van surgiendo y que van superando día a día, tanto a ellos como a sus familias. Y, bueno, pues mucha fuerza y mucho ánimo que es el día a día de todas las familias que nos vemos en esta situación. Y mi plátano, mi cáscara de plátano, bueno, viene a raíz de las declaraciones de... Bueno, ahora son los presupuestos en los cabildos, en el ayuntamiento y demás. Y entonces, bueno, pues... Vamos a acabar el año moviditos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el resumen es... Bueno, pues se van a reducir los presupuestos, por ejemplo, en el Cabildo, por culpa del IJIC, por esa reducción que el Partido Popular solicitó en el mandato pasado y que conseguimos medio punto de reducción, que eso contribuye a la mejora de todo. Bueno, pues todos ahora los nuevos partidos que están gobernando dicen que por el IJIC se tienen que reducir los presupuestos cuando la noticia es que la mayor recaudación histórica de IJIC ha venido a raíz de esa bajada de medio punto. Muy bien, Flora. Gracias, Aida, por estar con nosotros. Gracias, Manuela. Mi aguacate de oro va para la niña que habló en el Parlamento Andaluz, la niña transexual, no recuerdo ahora el nombre, de ocho años, donde hizo un discurso para mí encomiable. Elsa. Elsa, y sobre todo porque contó con el apoyo de su familia y su entorno, ¿no? Es una realidad que hay ahí, que hay personas o sectores de la sociedad que lo niegan y para mí ese aguacate de oro... Nos sumamos nosotros, Canal 10 se suma a ese aguacate. Para ese oro. Y después mi cáscara de plata, plátano, es para quien no ha respetado un acto solemne como la constitución de un Congreso y del Senado con esos juramentos que han sido un circo. Y yo creo que el Parlamento, las Cortes Generales en este caso, tanto el Congreso como el Senado, se merecen el respeto de la ciudadanía que les votó. Yo entré ellos y yo me da bochorno ver... Me gusta mucho seguir las sesiones parlamentarias y yo la verdad que parecía que yo... Ni era el circo del sol, que es bonito el circo del sol, sino el circo cardenal aquel donde todo el mundo hacía de todo, ¿se acuerdan? Ahí estaba el diputado de edad, ¿verdad? Poniendo un poco de orden. Pues me ha parecido a mí bochornoso y me da... Que no es nuevo, que ya pasó en la legislatura anterior y en la anterior. Sí, me da bochorno y me parece... Con Ana Pastor pasó, a pesar de que no lo quieren decir. No, pero creo que hay que respetar los momentos solemnes, hay que respetarlos y no se han respetado. Vale, vamos, gracias Flora por estar nosotros. No recuerdo el nombre de la niña esta del cambio climático, se me olvidó el nombre de Greta. Pues tanto el aguacate de oro para lo que ha dicho Zayda, como para lo que ha dicho Flora, como para Greta, que la verdad que es un ejemplo porque claro, es algo llamativo. Estará siendo utilizada, ¿eh? Bueno, yo no sé si estará siendo utilizada o no. Yo no dejaría que mi sobrino estuviera un año sin escolarizar. Bueno, eso ya se verá. Eso es cierto. Bueno, bueno, me imagino que con esas navegaciones que hace le dará tiempo a estudiar, o tendrá un profesor. Pero el sistema supo igual es distinto. No, el sistema supo es lo que te permiten estudiar fuera. Es otro modelo, es otra vida. Y la cáscara de plátano al Partido Popular y en este caso al PP tanto de Canarias como de España. ¿Por qué? Porque no reconocen que la reforma laboral ha creado una precariedad laboral increíble. Y con el IRPF, que lo decía ella, Mira, aquí tenemos que salir de salud. Es muy buena vergüenza, tío. Y con el IRPF, que lo decía ella, sí es cierto que bajaron medio punto, pero con informes de los técnicos en contra, porque decía que íbamos a tener un problema de recaudación. Y resulta que tiene un mayor recaudación en la política. Pero había un problema económico en el gobierno de Canarias. Tanto, tanto, que en el gobierno de Canarias prevé más ingresos para el 2020. ¿Han leído los informes de los técnicos? Oye, que el gallo no me va a volver a sonar. ¿En qué contra? Pero, ¿a una cásara correcta? O le hacemos caso a los técnicos o no se lo hacemos. Chicos, venga. ¿Y los técnicos que hacen el informe de presupuesto que ponen que van a recaudar más con Ingrid que el próximo año? Lo han dicho. O sea, el informe de que bajaba en medio punto y había afectado a los presupuestos, de hecho, por eso no ha habido los problemas con los caminos de Canarias. Pues se ha demostrado bien afectado. Venga. ¡Completo, completo! Bueno, chicos, pues nada. Muchas gracias a todos. La semana que viene espero que estemos a todas y a todas. Claro, claro. ¡A todes! Al final... A todes... Deberíamos usar la cáscara de plátano y el abogate para empezar. Sí, porque lo que yo no quiero es que tengan debate. Me hagas, regate ahí, Saida, siempre. Lo que yo no quiero es que tengan debate. Es que no dicen las cosas como son, chicos. Bueno, chicos, ¿ustedes cómo afrontan esta época final del año? ¿La pasan con ansiedad? ¿Les provoca ansiedad esto de las compras de los niños? ¿O se ponen tristes? No. La verdad que no. Es una temporada muy bonita, sobre todo cuando tienes niños. Y bueno, pues dentro de no perder la locura, no perder la cabeza. No, yo no hago compras compulsivas. Los pajes, yo ya tengo la carta escrita, se controlan bastante lo que tienen que hacer los pajes. Pero sí, para mí es una época triste. Pero bueno, hay un niño de nueve años que tiene que estar alegre por ellos. Yo perdí a mis padres, con lo cual te viene mucha nostalgia, pero después haces de tripas corazón y adorna tu casa, pones un karaoke y me lo paso bien. Muy bien. Bueno, pues yo les planteo todo esto, chicos, porque vamos a hablar a continuación, después del corte de Publi, al que nos vamos con Germán Tango, que es psicoterapeuta. Y nos va a dar claves para afrontar estas épocas del año de una manera más tranquila y bueno, aceptando que cada uno es diferente y lo vive de una manera distinta. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vamos a Publi, que estamos en temporada comercial, temporada navideña. Enseguida estamos de vuelta con más aquí en La Tertulia de Canarias.